Tres personas fallecieron en la popular tienda departamental Sears, después de que uno de los oxizos entrara al lugar y asesinara a una mujer y un hombre, para después quitarse la vida. El trágico hecho ocurrió en las instalaciones de la sucursal de Tlanepantla, Estado de México. En redes sociales, las imágenes del ataque se viralizaron y algunos reporteros locales anunciaron que podría ser parte de un ataque pasional, debido a que el sujeto que disparó a la mujer era su esposo, y el otro hombre que murió, presuntamente, era el amante de la mujer. Hasta el momento, las autoridades siguen recabando hechos del suceso y determinando la línea de investigación. Fue alrededor de las 21 horas cuando los clientes y empleados de la tienda llamaron al 911 para avisar a las autoridades sobre los disparos que se escuchaban en el interior.